Bueno amigos, estamos acá desde Pasión Barranco, vamos a salir de acá para ir a la Puente de los Suspiros, para que conozco un poco de la Puente de los Suspiros en la parte de Barranco, entonces no te olvides aparecer aquí en la pantalla para que subescriba el canal Pasión Hostel, ok? Yo soy Carlos Neón y estamos embarcando en la casa, vamos ahora! Bueno, el camino es muy sencillo, desde la avenida Bolognese, acá, están viendo, y ahí vamos caminando por la avenida, muestro un poco para ustedes como es la avenida, así, y desde ahí vamos caminando para que conozcan, después de ahí entonces pasamos a la estación Boulevard, donde está el boulevard, y vamos caminando hacia allá donde está la Puente de los Suspiros, bueno después de eso pasamos por la Plaza de Barranco, que ya habíamos conocido en un otro video, verdad? Bueno, desde acá de la plaza, nosotros vamos caminar hacia, hacia el sol, donde está el sol, bueno y ahí está, ahí está la Puente de los Suspiros, para que ustedes conozcan ya, no se olviden de dejar su like también, Pasión Hostel, acá, estamos en Barranco, Lima, Perú, ok? Y desde acá, estamos traiendo para ustedes, informaciones y conociendo Barranco desde Pasión Hostel, ok? Se van un poco de la Puente de los Suspiros, vamos, bueno, después de eso vamos a pasar acá por Starbucks, ya, la plaza está atrás, bueno, estamos ya caminando hacia la Puente de los Suspiros, aquí está exactamente, en ese camino de izquierda, ahí están subiendo y bajando la gente, ok? Entonces, muy fácil de ubicarse, mira, acá está el Starbucks, acá al lado izquierdo, atrás tenemos la plaza, allá está la iglesia, acá está la iglesia, y desde ahí es muy fácil de ubicarse, son más o menos cinco minutos para llegar hasta acá, desde el Paso Hostel, entonces, es muy fácil, ok? Seguimos el camino, ya en el pasaje que lleva a la Puente de los Suspiros, vas a encontrar un montón de espaciositos para sentarse, y para que te olvide que mejor también, estamos en la calle Junior Batallón Ayacucho, ok? Muy fácil, Junior Batallón Ayacucho, acá le puedes pasar en la plaza, ya estamos llegando acá, donde queda la Puente de los Suspiros, vamos, bueno, después de caminar un poco, ahora estamos acá en la Puente de los Suspiros, que es la que está allá abajo, y ya podemos estar para ustedes, ya para conocer acá, un poco de este que es Barranco. Bueno, entonces llegamos acá a la Puente de los Suspiros, la gente viene mucho a esta Puente, dicen que hay que pasar y prender a la respiración, después al final, soltar un suspiro y hacer un pedido, que los pedidos son atendidos. Mucha gente pasa por acá todo el tiempo, es un lugar de mucho tránsito, hay mucha gente de todos los países, de todos los lugares que pasan por acá, hay mucha música, hay mucha buena onda, acá también hay artistas que dibujan. También vas a encontrar mucha arte, vas a encontrar música, muchas ocasiones, gente, y también bajando por acá ya tenemos la playa, así que la playa dejamos para un otro video, entonces les apresento un poco de la Puente de los Suspiros para que conozco, ok? No te olvides dejar su like y también compartir con sus amigos acá desde Paso de Paso de Paso de Paso de Paso de Paso. Desde siempre, tú sabes. ¿Quién sabe hacer en vivo? ¿Escuchan una salsita? Tranqui Tío Barranco Bien Vamos hermano, te vas a dar una vibra Vamos hermano Vamos hermano Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Hasta? Vamos a ver Vamos a ver ¿Puedo arrastrar? ¿Puedo lecar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!